A ver, a ver, a ver... Siempre hemos dicho que esta banda es una banda de la Ciudad de México y nada más, por eso nada más tocamos en esta ciudad casi siempre. ¡Van a invitar a un amigo! Sí! Sí! Ya que sólo en nuestro cuerpo no, pensar que lo primero es que hay llena que tiene que sentir. Y esperarte a Dios sin saber cómo Y decirte ya quieres volver ya Ya nadie cree que vivir Es un trago nacional Todos los fuentes han creado Y siempre fuimos líder Y siempre fuimos líder Todos los santos, alegrías Y siempre fuimos líder Y siempre fuimos líder Los santos, alegrías, atrasado Y luego volván a vender Y después creando que vivir Es un trago nacional ¡Ustedes son los fuentes! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!